Llegamos con más información de servicio porque volvemos a las calles de Bogotá para saber cómo avanza la nueva jornada de ciclovía nocturna. Recordemos una actividad de cada diciembre. Diego Giraldo, adelante. Patricia, buenas noches nuevamente. Pues la lluvia empieza a caer a esta hora acá en la ciclovía de la Carrera Séptima. Recordemos que este tramo va desde la calle 24 hasta la calle 116. Asimismo, en la avenida Boyacá hay ciclovía nocturna desde el portal del Tunal hasta la calle 170. Esto en el costado oriental de la avenida Boyacá. También, según el reporte de las autoridades, la carrera 15 entre calle 72 y calle 127 también está cerrada por la ciclovía nocturna. Un ambiente prácticamente de festividad del que se vive a esta hora. En medio de una pertinaz llovizna que cae acá en la altura de la carrera séptima, estamos ubicados en el Parque Nacional y, según también los pronósticos del IDAM, esta llovizna pueda que se generalice en toda la ciudad. Así que la recomendación principal a los viciusuarios, a los que van a salir a disfrutar de esta ciclovía nocturna, es que lo hagan abrigados, que respeten las normas de tránsito, que no excedan los límites de velocidad y que, precisamente, puedan estar acompañados de sus familiares para hacer estos recorridos que están en la ruta habitual de una ciclovía de domingo. Repetimos, entonces, algunas de las principales vías en las cuales están, o se está en este momento ejecutando la ciclovía nocturna, son la carrera séptima, la avenida Boyacá, la carrera 50, la carrera 15, entre otras. Así que esa es la recomendación para quienes salen a caminar o a disfrutar de la ciclovía nocturna en esta noche decembrina. Continúen ustedes con más información en estudio. Diego Giraldo, en RTBC Noticias, Conectados 24-7.